Entonces, si quieres, vamos avanzando y vas a hacer un zoom. O sea, comienza un zoom de abajo hacia arriba. Y recuerden que el talle cerebral se compone en tres estructuras básicas. De caudal a rostral sería bulbo, fuente y mesencema. ¿Listo? El bulbo, esta sería la vista anterior del bulbo. ¿Ves? Bien, desde la vista anterior podemos ver las pirámides bulbares. Y si nos enfocamos acá se ven la decusación de las pirámides bulbares. ¿Sí? Muy bien. Entonces vemos las pirámides, la decusación de las pirámides bulbares. Aquí vemos algo que se llama los núcleos de las olivas. Parecen dos olivas. Tenemos olivas inferiores y olivas superiores. Estas olivas van a ser muy importantes para el tono muscular, para el control de los movimientos. Y las pirámides básicamente son axones que llevan señales sensoriales y motores. ¿Sí? Aquí van a ver otros, por ejemplo, acá se inervan varios de los nervios de los pares craneales. ¿Sí? Básicamente el 9, 10, 11 y 12. Todos van al bulborraquídeo. Uno de los más importantes tenemos el glosofaringio, ¿sí? El vago, el hipogloso y el accesorio. ¿Sí? El vago es ahí para estar los núcleos que procesan las señales sensoriales de los nervios. Les tiene que ver las funciones. Mover la boca, ilusión, tragar, ¿síerto? Sentir la boca, el gusto. ¿Sí? ¿Qué más? El vago, por ejemplo, es el rectalizar al núcleo. Recuerden que lo vimos con el sistema parasympático. Es el responsable de la respiración. De calmar la respiración, de calmar la taza cardíaca, de la relaxación. ¿Sí? Es ahí que controlan buenas de las, una buena parte de las, de las funciones viscerales. Initales. Bien. Ve subiendo. Aquí vemos la protuberancia. Y vemos los pedúnculos cerebelosos. Bien. Hay mucho más tractos ascendentes. Acá vemos los pedúnculos cerebrales. Ahora sí lo que tú mencionabas hace rato que era los tubérculos mamilares. ¿Sí? Los cuerpos mamilares. ¿Sí? En el mesencefalo. Si quieres ya pasa acá el plexo coroide. Pasa la siguiente imagen, please. Esta es la vista posterior del tallo cerebral. Entonces, vemos acá. Diferente. Sí puede ser. Vamos bien. Entonces, el núcleo grácil. Aquí era el grácil. Esto será el cuarto ventrículo. Acá quitamos el cerebelo. ¿Sí? Acá estará el locus coruleus. Y por acá también debe estar, en esta parte, el núcleo del tracto solitario. ¿Sí? Y hacia esta parte, acá no se alcanza a ver, debe estar el núcleo parabranquial, en la protuberancia. El núcleo del tracto solitario va a estar en el bulbo. Y estos otros, el núcleo es coruleus. Y van a estar en la protuberancia, ¿no? Y el parabranquial. A su vez, acá vamos a ver el mesencefalo. Esta es una vista posterior del mesencefalo. Esta es la parte dorsal del mesencefalo. Este es, digamos, el tectum, o los colículos superiores y colículos inferiores. ¿Sí? Ya vamos a ver funciones de todo eso. Dale. Y ahora vamos a ver una vista medial. En la vista medial del mesencefalo, tenemos, es acá la decusación de las pirámides, otra vez, ¿sí? El acueducto, y aquí vemos, digo, el cuarto ventrículo, el plexoporoidio, sube. El acueducto cerebral, sube. Y acá, el mesencefalo, el tegmentum, el tectum. Bien. Dale, vas al siguiente. Vamos a centrarlo sobre el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, entonces, sería la porción más caudal del encéfalo y del tectum cerebral. ¿Sí o no? Más hacia la forma. Bueno, el bulbo raquídeo tiene que ver principalmente con funciones de mantener los líos. La principal función del bulbo raquídeo es mantener el cuerpo funcionando. ¿Por qué? Porque acá tenemos los núcleos del vago y del tracto solitario. Recuerden que tanto el vago como el tracto solitario se encargan de manejar la tasa respiratoria, el que funciona el diafragma, es para que podamos respirar, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la cantidad de gases en la sangre o en el cuerpo. Sí, básicamente todas las funciones autonómicas y básicas para estar vivo, ¿no? ¿Sí? Si cualquier tipo de esas funciones falla, pues, chau, no hay vida. ¿Sí? Adicionalmente, entonces, están los núcleos del hipoploso y los palindios que permiten mover la lengua, hablar, tragar, ¿sí? Pasar saliva, pero también lo contrario. Vomitar, ¿sí? Es el núcleo del vómito. Vamos a pasar o llamar a mi vómito. Muy bien. ¿Sí? Ah, con un segundo, ¿no? Íntimo a mi... Ay, Dios mío, ¿sí? Hoy está... Hoy tú... Y tu chaqueta, tu... ¿Ya estábamos atrás, ¿sí? Sí, sí. Bien. Se controla la presión arterial, los gases, se ve la función digestiva, etc. Bien. ¿Hasta de aquí? Entonces, ¿qué pasa si se llega a dañar el vulgo vacío? ¿Eh? ¿Qué no? ¿Qué no? Bueno, digo, que lo que pasa en las películas, antes eran de Steve Chegal, ahora son de este mal de busquen el cajado, y rompiendo cuello para todos lados, es decir, cuando le rompen el cuello a la persona, se muere de una, ¿qué es lo que está haciendo? Le lesionan el vulgo vacío, ¿no? No lo hagan en casa. ¿Se necesita mucha fuerza para hacer eso? He probado, la verdad. ¿Alguna de ellos van a hacer una gajina? ¿Se ha hagan una equivocación? Pues yo veía que en mi casa me comía, mi mamá y yo hacía esto de las gallinas, pero la técnica para matar a la gallina, no como matar a la gallina, sino que tocarle como diez vueltas, y se hacía que no se estrenen a todo el cuello. Ay, no, no se ha comido el pollo. No se ha tomado tal de gallina. ¿De dónde proviene la leche? De la cara de leche. Entonces, bien, entonces veamos acá algunas de las funciones, ustedes tenemos. Ah, bueno, el núcleo del tracto solitario también es a donde llegan las funciones de todo el gusto, ¿no? Nosotros saboreamos todo el sabor de los alimentos, depende del núcleo del tracto solitario y las respuestas diferentes. ¿Listo? De lo que está en rojo, el nervio hago y el tracto solitario, básicamente, con generación de respuestas autónomas como a tenerlos vivos. Si se llega allá, ¿Listo? Tracto, estos otros núcleos tienen que ver con señales motoras, que llevan principalmente señales motoras para movimientos, por ejemplo, de la cara o los movimientos del cuerpo, el tono muscular. Y estos, un poco más sensoriales, con respecto a la audición y a la, o a ubicar sonidos, o ubicar sonidos, y con señales también corporales. Listo, pásalo, por favor. La protuberancia anular. La protuberancia anular, pues, está anterior al vulvo raquidio, ¿cierto? ¿Dónde está ubicada la protuberancia anular? Anterior al vulvo raquidio, ventral, a el cuarto ventrículo. ¿Sí? Ya todo se ubica, ¿cierto? Quiere decir que hoy han aprendido un montón. ¿Por qué? Hace tres horas, no tengan ni idea, si no les decía este tipo de palabras. ¿Sí? ¿Cómo es que el ejército superó? Hemos bajado los índices de ignorancia un poquitito. ¿No está bien? ¿No está bien? ¿No está bien? ¿No se superó? La rosa. Sí, sí, sí. La ceviche. La ceviche. Bien, ahí se identifican ustedes. Entonces, hemos ido aprendiendo, ¿no? En la protuberancia anular, entonces, vamos a tener diferentes núcleos, diferentes conexiones, cada vez más complejos, es relacionado con otro tipo de conjunciones relacionadas con el vulvo, ¿sí? Entonces, participa también en el control de mantenernos vivos, ¿sí? Por ejemplo, hay hablado mucho del núcleo parabranquial. El núcleo parabranquial es una ventaja para el control solitario y de vado. Entonces, para más bien, esencial es el mantenimiento de las funciones vitales. Bien. Resulta que desde el vulvo, pero principalmente en la protuberancia, se producen buena parte de los principales neurotransmisores, que son acetilcolina, serotonina, noradrenalina, ¿sí? Esos neurotransmisores son esenciales para activar, mantener la actividad, mantener el resto del sistema nervioso, tanto el cerebro como hacia abajo, ¿no? En las vías, son necesarias para activar, se llama sistema activador, ¿sí? Puede acceder o puede descender, y resulta que ese sistema parece una red, el sistema activador reticular ascendente, es lo que nos interesa, es decir, activa el encéfalo para que estemos despiertos, ¿no? Para que podamos entender, procesar, para que podamos responder al mundo, ¿sí? ¿Cuál sería el acrónimo de sistema activador reticular ascendente? Sara. Eso. No, yo era sin Sara. En la lectura lo presentan como SRA, no, eso no se puede aprender, Sara. ¿Listo? Entonces, Sara es la responsable de mantenernos atentos, alertas, de poder procesar el mundo, ¿sí? Y cuando sube el tono de Sara, estamos más despiertos, algo que se conoce como arousal, o activación. Cuando baja el tono de Sara, nos quedamos, estamos a quedar dormidos, ¿sí? Entre los ciclos de sueño y gilia, el nivel de activación, los estados de conciencia dependen de Sara, ¿no? ¿Sí? Eso. Acuérdense, es Sara la que les quita o les pone el sueño. ¿Les quita el sueño de Sara? No, ustedes no las saben. Sara es el sistema reticular activador ascendente, no Sara también le da nada. Eso. ¿Listo? Entonces, ahí no hayan nacido asociaciones, ¿no? Sara con sueño, con nivel de atención, con conciencia, con nivel de exceso de conciencia. Dado que produce noradrenalina en el opus colurius, serotonina en los núcleos de rafé, acetilcolina en los núcleos pedunculopontinos. ¿Sí? Y en el libro mencionan un poco, mucho eso. Entonces, los fármacos ansiolíticos y psicoestimulantes, ¿qué es lo que hacen? Activar, liberar, no habrá adrenalina en el opus colurius, te ponen muy alerta, ¿no? O sea, hiperactiva el Sara. Cuando Sara tiene mucho tono, entonces uno está, ¿sí? Como si se hubiera metido, un pase de ocaína, de alguna pasión de vitamina, o una inyección, se han visto en las películas, inyección de adrenalina, ¿qué? Es lleno de energía y vitalidad. Responsable, Sara. ¿Listo? Lo mismo, el estado de ánimo con la serotonina. ¿Sí? Entonces, si es muy poca actividad, puede haber represión, ¿sí? También es una piel preciosa, ¿cuál sobre el sistema reticular acerca de la acción? Primera función, entonces, de la protuberancia, facilitar la regulación del tono atencional, de los estados de conciencia, de la transición entre diferentes fases de sueño y vigilia, a través de la actividad del sistema activador reticular. Además, la protuberancia se comunica a través de los pedúnculos cerebelosos con el cerebelo y facilita el control de la postura, ¿no? Para que ustedes estén ahí, todos titinos bien sentados, ¿no? No se les parámenes así. Bueno, vamos a ver. Listo, tono muscular. Movimientos faciales, a través de los pares 5 al 7, ¿no? Recuerden que es el trigémino, el facial, ¿sí? Permiten acercar, o ver la boca, fijarnos, ¿sí? Expresarnos. A través de el par 8, que es el nervio estilujocular, pues, participa en el equilibrio, ¿sí? Ustedes puedan hacer el 4, y no llame la boca, o que, y que además puedan escuchar. Oye, ¿no? Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Cuando veamos psicofarmacología. Entonces, algunos antidepresivos no actúan directamente acá, es más, casi ninguno. Porque la mayoría de lo que hacen es actuar sobre la sinapsis serotoninérgica, que es mucho más arriba. Facilitando que no se elimine tan rápido la serotonina. La mayoría hacen eso. O sea, que haya más serotonina más tiempo en las sinapsis. ¿Sí? Entonces, son los IMAOS y los ICDS, los individuos selectivos de la recaptación de serotonina. Pero para que me entienda hacerlo, tenemos que esperar un tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es que son inhibidos activos? Modular o controlar las sinapsis serotoninérgicas. Aunque hay algunos que actúan sobre la noradrenalina. Entonces, también lo que harían es activar. Es pueden desencadenar crisis ansiosas o psicóticas, incluso. Como efectos colaterales. Además de que sí activan el sistema parasimpático, que se activan acá, con el locus colurius. Aumentando la sinapsis, ustedes quitan el sueño. Este da insomnio. O se te reseca la boca. ¿Se acuerdan del simpático? Se delata las pupilas. Eso. No. Les da extrañimiento a las personas. Se les pierde el individuo sexual, pero eso ya es más una acción sobre el hipotárazo. Bien. Pásalo, please. Aquí vemos algunos de los núcleos de Rafé. El locus colurius. Este es el SARA. ¿Sí? Pásalo, please. El locus colurius, que integra el SARA. Vemos cómo se va extendiendo, llevando activación hacia diferentes lugares del encefano. Se han encarnado de mantener más o menos el encefano activo. Una de las hipótesis, por ejemplo, del QDH, es que es debido a una falta de activación de la corteza. Y entonces, parte de las pastillas que dan para tratarlos son para incrementar la actividad del locus colurius. ¿Sí? Haciendo que se activen más esas zonas. ¿Dale? Ahí la grabación, Cris. Y ya nos queda nomás mes encefano y nos vamos a descansar. Bueno, ustedes. Muy gratuito. Gracias.